El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que la renovada línea de crédito del Fondo Monetario Internacional contribuye a la estabilidad financiera y económica del país. Un grupo de feministas vestidas de negro y con el rostro cubierto realizaron pintas en el Hemiciclo a Juárez, a pesar de estar resguardado por mujeres policías durante su marcha hacia el Zócalo capitalino, como parte de las manifestaciones que se realizan contra la violencia hacia ese sector de la población. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe documentó 3.529 asesinatos contra mujeres por razón de género durante 2018 en 25 países de América Latina y el Caribe. El gobierno federal y el Poder Legislativo presentaron hoy avances en materia de protección a las mujeres y refrendaron su compromiso para trabajar en conjunto en ese tema, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que México ha cumplido con todas las observaciones del Poder Legislativo de Estados Unidos para ratificar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de inhumación del luchador social Valentín Campa en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, aseguró que México está fuera de una recesión económica pese a mostrar un comportamiento más débil durante el tercer trimestre, pero sí se encuentra en estancamiento. Notimex Comunicación Global